Prácticamente ya, hoy día, para concluir, casi concluir al 100% ya el puente, prácticamente no me siento tan emocionado, yo no pensaba que la gente tan orgullosa de la ciudad, y gracias a todos los comuneros también que prácticamente están día a día poniendo en el esfuerzo, y esto lo vamos, nosotros, personalmente quizás, pasarle por la rabia, el trabajo es lo que habla, como dicen, no las palabras, las obras hablan, eso hay que llevar adelante, y eso gracias al alcalde, prácticamente yo desde los 30 años, por el don político que se tiene por las, por el tranecho, por los pueblos que nunca de repente, de Chupampo, no ha sido bien visto de repente por las autoridades, pero hoy hemos apuntado bien, y prácticamente queríamos seguir de familia y sabores, en ese sentido, este, alcalde, Guzmán, y todos los que nos acompañan. Gracias, Fue, por, me dice, por mi, este, incentivo, ¿no? Vamos a brindar y empezar la obra, este, señores comuneros. Sí, sirve, señor. Gracias, Fue, señor. Gracias, Fue, señor. A cumplir y hacer cumplir el convenio que habíamos hecho, todos los alcaldes de la zona, que hemos hecho con el gobierno regional, donde nos han prometido, ¿no?, 500 mil soles para esa obra, de la carretera. A nosotros nos han prometido 200 bolsas, pero todavía no está cumplida. Pero al menos ya la obra, teníamos que continuar, el cemento que se está usando acá, será reemplazado, si es que nos da. Y si no, usted sabe que, juntamente acá con Guzmán, y todos los que me acompañan, Hernán, y todos, ¿no?, hemos planificado hacer las obras en los anexos, en el distrito. Como dice, las obras son, en verdad, lo que va a hablar. Hasta ahorita, mucha crítica, a veces, de los hijos residentes, de los sanorenzanos mismos, de los otros pueblos, de los anexos, capaz no, pero sí de los hijos, a veces, quiere ver la obra en San Lorenzo. Esa es una obra grande, que lo estamos programando, de repente, para el año 2016, como es el agua de Sábaro. Pero con los ingresos propios que tenemos, así, poquito, vamos a hacer, no sobre San Lorenzo, y lo vamos a hacer. Un poquito atrasado, pero vamos a cumplir. Acá, espero que estén contentos con esta obra. Como ya le estaba diciendo la semana pasada, ¿no?, aquí, a Pablo, ya debemos ir adelantando el pozo de captación del agua potable, ¿no? Pero nos dijo que teníamos que traer primero un ingeniero o alguien, ¿no? Por eso no se está haciendo, porque ya teníamos mira, al menos para comenzar. Yo creo, por cada año que pasa, vamos a dejar una obra. En todos los anexos, en el distrito, también. Porque la autoridad no está para darse el lujo de simplemente decir, me han nombrado como alcalde y soy alcalde. El alcalde tiene que servir al pueblo, ¿no? Pero también unido a todos, ¿no? A mí me ha gustado que legalmente ustedes, cuando hemos hecho el convenio, han dicho bien claro, nosotros vamos a poner la mano no calificada. Y eso es lindo. Y eso es acá en Huachipampa, en Huanchas y en Palermo, los tres anexos. Aunque en el distrito a veces no han dicho eso. Primero quiere cómo es. Pero a eso se debe, y muchas veces han dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen el distrito que tiene que ver los anexos? No, pero todo es San Lorenzo. Y todo es un orgullo para los que nosotros conformamos terminar esta obra. Va a ser una obra del futuro. Y en verdad, ustedes son los que más beneficio van a sacar. Porque ustedes están al pie de la cordillera. En verdad, ahorita es triste a veces cuando llegamos al pueblo, no hay población. Pero espérense. De acá, no, tras tres, cuatro años, va a haber un cambio rotundo. Y en verdad, es verdad que sigamos adelante. Vamos a hacer algunas obras mientras yo estoy como alcalde. Y en verdad, a veces mucha gente dice, no, ¿estás con quiénes están en tu lado? Pero a veces el que está en tu lado de uno, apoya. Y eso es. A veces el gerente quiere verle en San Lorenzo. Pero, ¿qué haría? ¿No? A veces pienso esa cosa. Porque cuando estamos en la capital, programamos los trabajos que tenemos que hacer. Y en verdad, nos dedicamos casi, te diré, mi persona más que todo, al 100% de lo que hay que hacer. No solamente, esto es Huachapapa. Tengo que ver las obras. Y tengo que ver las obras que van a venir, ¿no? Tramitando en los ministerios y todo eso. A veces nos ha ido casi como nueve meses. Y gracias, en el décimo mes, vamos allá a cumplir con lo legalmente, con las obras. Yo creo que se va a terminar. Valermo también va a terminar este mes. San Lorenzo también. Y Huachapapa, como le digo. Yo me siento contento, en verdad. Tengo apoyo de acá, de mi gente que me apoya, de mis familiares y todo. Aunque mucha gente está en contra. Pero los hechos van a hablar, así como dijo Pedro. En verdad. Muchas gracias. Vamos a brindarnos a todos. Saludos al alcalde. Nuestro alcalde, ¿no? San Lorenzo Quinte. ¿Pero escucha? Mi emoción es bastante, señor alcalde. Igualito, como es mi emoción con toda la gente de Huachipampa. La gente que prácticamente ha andado todo por el todo. Hacer realidad el puente que en su mente ha tenido el señor alcalde, lograr hacerlo. Perdónenme, señor alcalde. Perdónenme en este señor alcalde de Huachipampa. Me siento tan emocionado. ¿Por qué? Ustedes lo saben todos. No habrá un alcalde más. De repente, de repente, viendo así, ¿no? Que prácticamente están haciendo una obra sin tener un presupuesto para Huachipampa. Quiero que escuchen bien todos sin tener un presupuesto para Huachipampa. Pero el alcalde lo ha hecho. Lo ha hecho, voy a decir, porque ya está hecho, ya. Lo estamos viendo. Hoy día se ha concretado. Lo estamos mirando con propios ojos. Todos lo estamos palpando. Gracias, señor alcalde. Siempre decimos, ¿no? No creemos en las autoridades que de repente vienen en campaña. De repente engañarnos, decirnos propuestas, ¿qué vamos a hacer? Pero esto no. Prácticamente, hemos apuntado bien en elegir a un alcalde que verdaderamente piensa en el futuro de los pueblos. No en él. No en de San Lorenzo, no en de Huachipampa, no en de Carpampa, no en... No, sino futuramente. Prácticamente, este carretero es de Huancayo-Río Mala. Acá no hay Huachipampa, no hay Carpampa, no hay nadie. Pero prácticamente, este alcalde lo ha pensado esto. Futuramente, ojalá que los gobiernos que vengan, las autoridades que vengan, piensen más allá. Porque esto es una iniciativa. Este puente, el país lo va a borrar. Este puente va a ser servicio, no solo Huachipampa, Carpampa. No sé, me indigna bastante que Carpampa no participó en acá. Me indigna bastante que tanta no participó acá, porque sí le hemos participado a tanta. Para que nos vendan unos rieles que tengan, quiero que tengan conocimiento. Llegó el alcalde a ver ese tema, lo negó. Pero nosotros, como huachipampinos, hemos puesto la fuerza y el apoyo al alcalde. Y va a estar, como antes lo decía, tenemos que dar el esfuerzo. Todos, mancomunadamente, el apoyo al alcalde. Alcalde, yo sé, a nombre de Huachipampa, mi respaldo va a estar. Un aplauso, un aplauso, muchachos. El nombre del puente, hasta ahora, fue Quichique. El nombre del puente, yo pensaba decirlo en la narración, no, te lo voy a adelantar. Este puente se va a llamar, Puente Lullo. ¡Puente Lullo! ¡Puente! ¡Puente! ¡Puente Lullo! ¡Puente Lullo! ¡Puente! ¡Puente Lullo! Pero de ese gusto, el alcalde no se dice nada. No, 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 no se le cuesta. Esa cuesta, sí o no. Bueno, señores, no, hemos escuchado la palabra de cada presidente. Quien habla, ya me conoce. Yo, verdad, me siento... emocionado, ¿no?, al ver... ya he hecho realidad este puente. Paga de culpar. Es la primera obra que estamos concluyendo. Ya lo digo bien claro, presidente. No había un centavo para hacer una obra acá, pero nosotros en la campaña, y viendo la necesidad de los pueblos que necesitan, tanto Huachupampa, Palermo, los dos pueblos un poquito olvidados, hemos tratado por todos los medios, ¿no?, de sacar de otro sitio algo de dinero para poder realizar este puente. Ustedes saben que este puente se está haciendo con recursos propios. En verdad, los últimos centavos que a veces este... este puente cuesta, lo estamos ahorrando. No nos ha salido tan caro. Como yo siempre dije, si esto lo había hecho algún ministerio, le estaría pasando de 500 mil soles. Es cierto. Porque a veces, cuando el gobierno da, un dinero en el camino se queda. Pero nosotros no lo estamos haciendo eso. Y gracias legalmente al apoyo de ciertas personas que nos encontramos acá. Acá estamos, juntamente acá con... el gerente, Guzmán Flores, estoy con... Hernán, mis hijos, acá, el que está... el... mi sobrino, el fotógrafo. el Tom Nuyo, acá, mi sobrino, que también ya ahora es hierno, ¿no? Se está haciendo lo posible. Yo tengo regidores, pero ellos no apuestan a lo que puede hacer el alcalde. Ellos solamente escuchan, nada más. como alcalde, tienes que proponer toda la situación y hacerlo realidad. Eso es lo que estamos haciendo. En verdad, qué lindo es ver aquí este puente, ya lo han dicho, eso no solamente va a ser para ustedes, esto va a ser para los hijos de ustedes, va a ser para... Carhuapampa, Batanta, que un día legalmente nosotros queríamos que nos dé la mano, en verdad nos negó, pero ya pasó, lo hemos hecho en realidad como sea, porque queríamos hacer un puente, en verdad, con ese fierro que hemos traído. que ustedes saben, ¿no? Que estoy en el valle del río Mala, no hay un puente así como esta. Acá, chico, un sitio olvidado por ahora, pero sí va a tener un futuro que a veces ustedes pueden decir, el que habla le estará diciendo por gusto, no, van a analizar de acá cuántos años, acá va a haber mucho progreso, a veces hay necesidades económicas acá, pero va a cambiar, van a valer hasta de guía, van a valer, van a tener hoteles, va a haber muchas cosas, antes que haya este puente, en verdad, mucha gente viene a pasear acá, a ustedes le consta, pero, ¿para qué viene? No viene a Carhuapampa, viene a Huachipampa porque tiene que ver la cordillera, pero ahora, más que todo, que hay facilidad, que ya estamos pasando la carretera de San Juan para acá, va a cambiar la vida de ustedes, yo, este, me siento contento y satisfecho, verdad, que la forma, cómo van a quedar ustedes con este puente que va a ser el futuro de todos ustedes, ya, solamente eso lo digo a ustedes, muchas gracias. ¡Bravo! 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 Qué lindo, qué lindo gesto del alcalde, repito, señores, este no es una cosa que de repente, no, le hemos hecho, de repente porque nos gusta hacer, no, no, señores, acá lo dijo bien, claro, el alcalde, este no es para hacer un huyo, este no es para Abraham, este no es para Pablo Alcón, este es para turo de nuestros hijos. Hemos visto, hemos palpado durante el trabajo que estamos acá, ha pasado muchos turistas, 5 o 6 carros al día de repente, porque de repente hoy día no sé por qué no ha pasado, pero ha pasado, cuántos carros ha pasado, a diario ha pasado carros, pero qué lindo es su compromiso del alcalde, que tenemos que darle apoyo, apoyo al alcalde al 100%, el primer alcalde que nos ha dado este lindo gesto, por eso yo quisiera un voto de aplauso para el alcalde, nuestro alcalde, Nuyo, Senón Nuyo. Bueno, con el libro de respeto que se merecen, señores, autoridades, de nuestra comunidad de Huachicamba, el primer alcalde, 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 el primer alcalde hoy me encuentro bastante emocionado acá al encontrarme en esta obra del cuento y gris señor alcalde me doy ese oro esa bienvenida de mi persona que hoy día estamos completando esta divina obra que se ha merecido y también serán bien agradecido a todas mis personas de mi comunidad que hoy día está cumpliendo con su palabra que ha ofrecido a ustedes señor alcalde y también les agradezco a ustedes como quiere decir esta divina persona que también quiere acoger al señor alcalde para mí me encuentro bastante ilusionado hoy día al confraternizar esta esta obra y yo no quisiera más que me encuentro bastante ilusionado y con todo el señor alcalde en su campaña ha merecido desearnos una obra dentro de nuestra comunidad y le doy bien auguro que estamos cogiendo ahorita esta obra que estamos manchando no quiero decirle más nada mi cariño bastante y mi sabor para todos a ver pedimos la palabra el señor bollito es un transportista de repente que viene desde Cauca a tanta huachita hasta mala vamos a ver futuro mala futuro mala futuro mala para la inauguración ya una camionada de plata para la inauguración es de placer bien señores presentes muy buenas tardes en primer lugar doy mis agradecimientos a los padres como los distintos y en segundo con la gestión del señor presidente don Pablo Andrón y además a los que nos acompaña trabajan muy duro acuerdo para esta obra que realmente hoy estamos viendo que este puente hace bastante falta como dicen los ministros en esa pasan muchos años ya son los prodistas que van a dar para el jefe hoy no solo pesos sino para todos los transportistas y hoy para adelante van a tener mucha confianza y yo también quiero muy agradecido a los deportistas para ver una ruta como quien dice será a beneficio de los pueblos a la edad como Sanpán Carugapampa Guaxipampa todo una ciudad de puente de muerte hoy vemos en vista de todos nosotros como yo también quiero agradecido a todos de Guaxipampa y así se debe trabajar continuamente para hacer cualquier obra gracias a todos manda 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 ya vamos a la palabra Señor Presidente de la Comunidad de Huachipampa, autoridades locales de esta localidad, para mí es un orgullo nuevamente estar reunido en este lugar de Kitschke. Y me encuentro bastante emocionado y comprendo también la emoción de todos ustedes como la emoción del presidente cuando manifiesta de dar el nombre a este puente de luna. Esas son cositas que tendrán que ustedes acompañar entre la comunidad. Nosotros no venimos acá buscando figuración, ni hemos venido ofreciendo cosas que no vamos a cumplir. Cuando nosotros hemos decidido participar en estas elecciones, hemos sido conscientes de que en realidad había mucho por hacer. No solo por San Lorenzo, sino por muchas cantidades que hemos visto, año tras año. Desde la época de estudiantes siempre pensé que San Lorenzo es uno, no debe haber los linderos. Porque realmente no podemos decir que acá para allá es Palermo y de acá es Huachipampa. Porque San Lorenzo es uno. Y eso hay que concientizar mucho a los ciudadanos quinteños, porque a veces muchos pensamos en la capital del Distrito. Pero con esa convicción de estudiantes que tuve, siempre pensé en la integración de San Lorenzo y Quinte. De acuerdo, en mi época de estudiantes sacamos una revista entre tres jóvenes, proponiendo esa integración de San Lorenzo y Quinte, al margen de todos los que puedan tener los ciudadanos. Esa idea venía siempre. Por eso cuando el señor Rubio decidimos hacer la campaña, es que tenemos que lograr la integración. Y tenemos que pensar en todos nuestros hermanos. Nosotros como hermanos mayores tenemos que pensar en los menores, porque siempre esa es la tradición de la formación de una familia. Cuando una familia se constituye, el hermano mayor muchas veces se sacrifica por el menor. Y eso no hay que perder esa ideología de nuestros padres. Por eso siempre hemos tenido presente, al menos mi persona, porque no podemos pensar solamente en la capital del Distrito. Tenemos que pensar en nuestros hermanos menores que están también alrededor nuestro, que tienen muchas más necesidades que nosotros. Y eso hoy día me siento bastante emocionado. Debería prácticamente concluir. Falta pequeños detalles. Y el día que se acaba de realizar este vaciado del encofrado, les quiero felicitar a todos ustedes, ciudadanos huachicampinos, ciudadanas huachicampinas. He podido ver cómo en sí están poniendo la mano de obra. He podido ver a las mujeres con su lampa, cargando el cemento, semanas anteriores, dotando las piedras, participando activamente. No como a veces decimos que las mujeres simplemente van para atender y cocinar a los varones. Por eso quiero felicitarles a ustedes, damas, las huachicampinas, que sigan con ese empeño. Porque si ustedes siguen con ese empeño, vamos a lograr muchas cosas. También, quisiéramos siempre que nos hagan llegar algunas sugerencias de sus necesidades básicas. Porque nosotros, cuando hemos decidido participar en esto, teníamos la convicción que ustedes nos iban a apoyar. Y sí, realmente lo han hecho, porque así nos consta. Y ese agradecimiento nosotros teníamos que cumplir con obras. Por ello, cuando hemos visto el presupuesto participativo, no había un ser aceptado destinado a Paraguacho, de la misma forma que a Palermo. Entonces, hemos visto la necesidad, consciente de nuestra realidad, y de repente, pensando en el inicio de la gestión, que a veces muchos regidores a veces desconocen, a veces en la función, como dice el alcalde, a veces no había la idea de qué hacer, o de qué manera busquemos una obra para huachicampas. Y siempre, en coordinación de la mano con el alcalde, nos hemos propuesto en ver la forma de cómo captar un presupuesto, o destinar un presupuesto para huachicampas. Porque queríamos honrar nuestra palabra. Y así lo hemos hecho. Por eso me recuerdo mucho, cuando nosotros hemos venido a apoyar para hacer el puente, que ustedes acaban de retirar el puente de palo, con el señor alcalde, conversando a un costado, cuando ustedes trabajaban... Tomamos la decisión. Me propuse, señor alcalde. ¿Por qué no podemos hacer el puente que efectivamente encontré? Conversando, no hizo sí o no. Creo que sí lo podemos hacer. Tenemos que buscar la forma de cómo canalizar un fondo para realizarlo. Y hoy me llena de orgullo que tuvo esa decisión de tomar, y hoy día lo estamos prácticamente concretando. Me llena de orgullo por ustedes, hermanos huachicampinos. Muchas gracias. Quiero que ustedes vean que físicamente estamos acá. Nosotros no nos hemos olvidado. No hemos venido simplemente por campaña. Hemos venido por campaña, y también muchas ocasiones hemos venido, de repente a veces viendo qué hacer, o qué conclusiones acá. Siempre hemos estado, siempre hemos estado pensando que debemos estar juntos a ustedes. Muchas gracias. Y con todos nuestros alejos. Por eso, cuando había algunas reuniones, cuando el señor alcalde me dice, va a haber una faena, van a hacer su cuenta. Vamos, tenemos que estar acá. A veces aprovechamos las noches para estar, y poder estar en la mañana acá, y después retirarnos, porque también tenemos que hacer otras gestiones. También tenemos que pensar en otras cosas. También tenemos que pensar, si bien es cierto, la ley nos permite en la capital del distrito. Porque para eso se destina a veces el mayor presupuesto. Y tampoco no podemos olvidarnos de eso, porque esa es nuestra obligación. Y realmente, ahorita a veces, yo quiero compartir con ustedes una honestidad, una sensibilidad única. De repente en el distrito tenemos, de repente, muchas observaciones, muchas críticas, porque piensan que el alcalde no hace nada. Hay muchos, cuando el domingo pasado salió la radio que me llamaron y me dijeron, hermano, que cosa es Huachipamba, que cosa es Palermo, y que cosa es Huanchac. ¿Por qué San Lorenzo no figura? ¿Por qué en San Lorenzo no se trabaja? ¿Ustedes no son Lorenzanes? Pero yo no entiendo sus críticas. Como Lorenzanes, como cualquier persona, como dice la cabra, tira palmón. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Hemos decidido trabajar con todos nuestros adentros y lo vamos a hacer. Al margen de las críticas. Pero hoy día sí, creo que ya empezamos. Nadie podrá cegarse ante la realidad. Está, no simplemente se habla por la radio, está, el día de hoy lo estamos concretando. Ayer lo anuncié, lo dije, que estaban un 80%. Y hoy día ya ustedes son de la banda. Entonces, ante ello, ¿qué dirán las críticas? El 31 de octubre está planificada la inauguración del agua potable en Huancho. Son realidades. A veces me extraña mucho que son ciudadanos profesionales, a San Lorenzo Quinte, que critican esta gestión, a veces sin ninguna clase de fundamento. Profesionales e ingenieros que saben cómo se desarrolla esta obra. Esta obra la estamos haciendo por inversión directa. Es la única forma de cómo poder ahorrar y generar recursos para hacer obras. De lo contrario, si buscamos una empresa, ya lo dijo el alcalde, todo este dinero no alcanzaría ni siquiera para hacer un perfil. Pero esa es nuestra convicción y estamos trabajando con todos los anexos de la misma manera. Por inversión directa, en convenio con los representantes de cada zona que ponen la mano de obra. Por ello, quiero felicitarles. Este logro no solamente es de esta gestión del alcalde de los que estamos acá. Este logro es de todos ustedes, porque ustedes participaron activamente, así como su mano de obra. Y eso tiene mucho valor. Por ello, les digo que ustedes deben seguir con esa idea del trabajo mancomunado que siempre existía. Yo admiro mucho también a San Lorenzo. Cuando en mis épocas de jóvenes, como presidente de la comunidad de Guadalcara, apoyamos con víveres cuando iban a trabajar a Vizcas. Una semana de trabajo. Y había que dotarle de desayuno, almuerzo y cena toda la semana para 60, 80 comuneros que va a cada comunidad. Pero a veces, poco a poco, se va perdiendo esa mística de colaboración, de participación. Y eso quisiera que ustedes lo conserven. Porque el trabajo participativo nos va a llevar al desarrollo. Señores familias de nuestra comunidad campesina Huachibamba, a mí me orgullece bastante de que el realizar nuestro trabajo del puente, nuestro sueño ya está cumplido. No tendremos invierno de que no falle un carro de visitar a nuestro anexo. Yo quisiera felicitarle, no solamente al alcalde, no solamente al gerente municipal, sino también a nuestros brazos, de nuestras familias, de nuestros comuneros, de que gracias, como dice, ¿no?, al inicio que nos ha dado el alcalde, el gerente, don... el señor... el señor Guzmán Flores y el señor Zenón Luyo, se está realizando esta obra, señores. Yo quisiera que siempre le tenemos en cuenta el trabajo. Como dice, el trabajo dignifica el hombre, señores. Yo quisiera que le voy adelante, así como el alcalde de Nantes nos da una iniciativa, que cada año va a tener una obra para Huachibamba o para cada anexo. A mí me orgullece bastante, señores. Muchísimas gracias y un aplauso, señores, para el alcalde y al gerente municipal. Mi sueño, viéndole la gestión, lo que está haciendo, ¿cómo le puedo, este, hicieron, no? La responsabilidad, el cariño que tiene Huachibamba, ya sus anexos y este puente que le estamos haciendo ahí, le dije en Nantes, que este puente se puede llamar, ponerle un nombre... Zenón Luyo. Zenón Luyo. Señores, ¿están de acuerdo todos? ¡Sí! Yo creo que estén de acuerdo. ¡Sí! ¡Sí! Está aprobado. Este puente ya no va a llamar puente chiche. ¿Qué chiche? ¿Qué chiche? ¿Qué chiche, Zenón Luyo? Se va a llamar Zenón Luyo. ¡Bien, bien, señores! ¡Bien! Está aprobado. Este puente se va a llamar Zenón Luyo. Puente Luyo. Puente Luyo. Ahora vamos a poner un cartel allá. Puente Luyo. Juan Cayo y Lima. No, así tiene que ver. Juan Cayo y Lima. No, depende de ustedes, de la masa. Yo legalmente me siento agradecido. No, este... Esto, esta obra, lo ha hecho Kieke. Los braceros de Huachpampa. La señora que siempre estaba acá. Yo me recuerdo, como dijo mi gerente, cuando hemos hecho una reunión al frente, cuando dijo acá Pedro, el alcalde viene a inaugurar un puente sin haber puesto un sol. cuando era el puente de palo. Pero nosotros teníamos en conciencia cambiar. Yo le estaba diciendo al presidente, ¿no? Antes de venir acá, tenemos un cemento, de repente, para seguir avanzando hasta el pozo de cargación del agua. Vamos a cambiar, vamos a hacer. Ahorita, como ustedes, no, con emoción y todo, están comprando el nombre. Yo no me puedo oponer, pero sí, quiero que queden de acuerdo todos ustedes. Claro, porque esta obra, gracias a ustedes, el gerente le dijo bien claro, Palermo, Guancha y Huachipampa están poniendo un brazo sin cobrar un sol. Y eso es lo que vale. Porque la poquita plata que tenemos, tenemos que hacer obra. Estamos cumpliendo. En campaña hemos venido acá, hemos sido bien acogidos. Entonces, ¿qué nos queda? Hay que sacrificarnos. Ustedes saben que yo ya estoy viniendo para acá como cinco oportunidades, dejando de todo Huachipampa. La gente, mi paisano, siempre dice, ¿a qué se debe? ¿Qué consiguió ahí? Lo que hemos conseguido es un futuro, no solamente para Huachipampa, sino un futuro para el mismo San Lorenzano. El San Lorenzano va a venir acá, ya las cosas las van a tener listas. Yo me siento muy contento ahorita. En verdad, vamos a seguir brindando. Ya les estoy prometiendo, cada año estaremos haciendo algo por Huachipampa. Esto es, no solamente por Huachipampa, sino por todos los anexos. Gracias. Gracias. Este vaciado iba a ser el sábado. Prácticamente, es muy importante que el alcalde, su presencia es muy importante. Y prácticamente, como el alcalde acaba de hablar, es que sea consciente, ¿no? Ser autorado no es fácil, ¿no? Prácticamente tiene que pensar miles de cosas, dejando de lado de repente a su familia, su hogar, todo, prácticamente. Tiene que pensar en tres sitios, ¿no? Juanchac, Paleno, Huachipampa, San Lorenzano. Imagínate, son cuatro, ¿no? Prácticamente tiene que pensar en eso. Y si no viene la carga, ya estamos escuchando, ¿no? Pero aquí estamos, señor alcalde. Nosotros, aquí en Huachipampa, no se va a echar para atrás. Huachipampa no va a dejarte de lado este huachón. Para que, prácticamente, nosotros estamos contigo, alcalde, y prácticamente nos hay que confirmar, palabras, nuestras palabras, como huachipampinos que somos. Estamos viendo el apoyo, y tenemos que dar el apoyo. Y así como hemos demostrado que, prácticamente, al inicio, ¿no? Que, por ejemplo, poner la banda ahí para la fiesta, primero que tenemos a nosotros. Tenemos que dar apoyo para que nos recibiera apoyo, prácticamente. Y es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer, con eso, con eso leemos lo vamos a terminar, alcalde, ¿no? De eso estamos, con usted, y estamos todos, prácticamente los huachipampinos, con usted, este, alcalde. Pues bien, y eso nomás, y quisiera, alcalde, pues, y a todos, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño muerto. Bienvenido a las, el primer, el cuadrado, siempre para una semana, si no, para hacer un nuevo muerto. Sí, sí, siempre con Hernán, que siempre me acompañó en toda la campaña, me está acompañando, ¿no? En las obras, ¿no? Claro, claro. Lo tienen ahí presente, amigo Lorenzo también. Siempre hemos estado ahí, y siempre vamos a apoyar. Y gracias, sobrino, acá públicamente, le digo, porque siempre he estado conmigo. Acá, este, primo, de igual manera, ¿no? Verdad, a veces es un brazo. En cualquier momento, acá Hernán resuelve la situación. A veces en la noche, este, viajamos. Generalmente en la noche. Porque si yo voy a buscar un chofer que legalmente va a decir en el día, no es así, pues, no. Se trata de avanzar para San Lorenzo, para Guancha, para todos los sitios. Andamos, porque no tenemos tiempo. A veces, hasta la tarde, estamos con los ingenieros, estamos con el contador, ¿no? En la noche. A veces, un man le da sueño, pero ¿qué vamos a hacer? Y por ahí, acá, donde todos están trabajando desde temprano. Ahí está. Uno. Hola, ¡Gracias! ... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!